Los Yerri Hermanos, me conoces y tú sabes que la hago Me parecen muy sinceras tus palabras Y la fuerza natural con que me abraza Sé que es tan feliz cuando está conmigo No puedo creer que esto sea fingido El caso que ya es igual conmigo No sé si sabes que somos amigos Pero también a mí me han conquistado Es tan difícil lo que está pasando Ay muchacha, lo que has hecho Que por culpa de este amor estamos presos Que tiene dos corazones conquistados Por tu piel, por la dulzura de tus labios Dime cómo has conseguido Tanto amor para poder dividirlo Para darle a cada quien lo que le toca Y dejarnos a los dos enamorados Los Yerri Los Yerri El caso de ella es igual conmigo No sé si sabes que somos amigos Pero también a mí me han conquistado Es tan difícil lo que está pasando Es tan difícil lo que está pasando Que le toca Y dejarnos a los dos enamorados ¡Ay Dios! Gracias por ver el video Para todos mis amigos, con mucho cariño este tema ¡Ahí la joda! ¡Ahí la forma! ¡Vamos! ¡Ep! ¡Ep! ¡Ahí la joda! Quisiera contarte cuanto te quiero Linda Georgina Y que sin tus besos, sin tus caricias No sé qué hacer Desde aquella noche cuando me decías Que era solo mía Voy yo soñando tener la alegría De volverte a ver Voy yo soñando tener la alegría De volverte a ver Te besaré Con gran pasión Todo mi amor Te entregaré Linda Georgina Con tus caricias Toda mi vida a tu lado Yo estaré Amándote Mi amor Amándote Alberto y su diamante santiagueño Quiero agradecer a Goli Arce Gracias por la buena onda Quisiera contarte cuanto te quiero Linda Georgina Y que sin tus besos, sin tus caricias No sé qué hacer Desde aquella noche cuando me decías Que era solo mía Vivo yo soñando tener la alegría De volverte a ver Vivo yo soñando tener la alegría De volverte a ver Te besaré Te besaré Te besaré Con gran pasión Todo mi amor Te entregaré Linda Georgina Con tus caricias Toda mi vida a tu lado Yo estaré Amándote Mi amor Amándote Amándote Te besaré Con gran pasión Todo mi amor Te entregaré Linda Georgina Con tus caricias Toda mi vida a tu lado Yo estaré Amándote Amándote Mi amor Amándote Amándote Mi amor Amándote Amándote Mi amor Amándote Mi amor Amándote 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 Gracias.